Irán advierte que no va a negociar sobre su programa nuclear bajo presión. Así lo afirmó el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Arachi, tras reunirse con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. Por su parte, el jefe de la Organización Iraní de Energía Atómica, Mohamed Eslami, aseguró que la República Islámica reaccionaría inmediatamente a cualquier presión extranjera. Cualquier resolución intervencionista en los asuntos nucleares de la República Islámica de Irán será respondida con contramedidas inmediatas. La visita de Grossi ocurre una semana después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien durante su primer mandato impulsó una política de máxima presión contra Teherán, restableciendo las sanciones y retirando al país norteamericano del acuerdo alcanzado en 2015 entre Teherán y las grandes potencias sobre el programa nuclear iraní. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca a partir de 2025 ha despertado temores sobre un aumento de las tensiones entre Washington y Teherán. Ante la situación que tenemos ahora, creo que podemos hacer algo al respecto, al menos creo que el OIEA puede hacer algo al respecto encontrando soluciones, buscando sin descanso la paz y la diplomacia. Además, Grossi insistió en que las instalaciones nucleares de Irán no deben ser atacadas días después de que el nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijese que la República Islámica está más expuesta que nunca a ataques contra sus instalaciones nucleares.